Las cosas que pasan, hijo, no es que porque uno quiere, de pronto pasa y pasa cosas, pero uno va aprendiendo. Pero si uno no aprende, recae y llega uno a enfermar, mentalmente. Yo ya conocí muchas personas, hombres, y bonito hablan. Pero ya cuando te tiene en un lugar donde ya no hay gente y todo, empiezas a decir cosas. Empiezas a ponerte reglas, si no aceptas esto, si no, entonces te mato. ¿Por qué crees que tanto matan las mujeres? Me causa dolor lo que soy, lo que sé que represento. Es doloroso saber que no supe ver lo que mi mamá estaba viviendo. Muchas veces, repetí la misma palabra que mi padre nos impuso en la cabeza. Culpa. Por tu culpa, mamá, yo no tengo padre. Si, 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 crappy. Decida de el